¿Qué pasaría si las respuestas que buscamos están justo frente a nosotros, pero simplemente no podemos verlas? Desde pueblos que desaparecen sin dejar rastro, hasta enfermedades espeluznantes que dejan a los expertos desconcertados, el mundo está lleno de misterios sin resolver que desafían todo lo que creemos saber. En el video de hoy nos sumergiremos en 12 de los misterios más desconcertantes que siguen sin resolverse hasta el día de hoy. Toma tu curiosidad y siéntate cómodo, porque estas historias te harán cuestionar la naturaleza misma de la realidad. ¿Listo para explorar lo desconocido? Comencemos. Los animales más antiguos Si bien, por un lado, estamos encontrando especies completamente desconocidas, aún no estamos más cerca de encontrar el comienzo del árbol de la vida de la Tierra, tal como lo vemos por el otro. Si bien es cierto que nuestra capacidad para mirar el pasado ha mejorado enormemente en los últimos años, especialmente en los campos de la arqueología y la excavación, si retrocedemos demasiado en el tiempo, comenzaremos a entrar en eras enteras que están en la oscuridad. Además, seguimos encontrando cosas que desafían nuestros modelos previos de nuestro linaje. Las investigaciones han descubierto que los animales anteriores al periodo Cámbrico eran completamente distintos de todo lo que vino después, y no entendemos cómo. Los rasgos complejos que vemos en los animales de hoy, sin importar cuán inmensamente variados seamos todos, son en realidad el resultado de un evento llamado la Explosión Cámbrica, aunque los animales y plantas que existían antes son un completo misterio para nosotros. 1. Un Pueblo Propenso a las Enfermedades En 1999, los residentes de Alcoy, un pueblo costero español, comenzaron a ser víctimas de la enfermedad del legionario. En los años siguientes, se produjeron más brotes, que se cobraron vidas y no dejaron ninguna respuesta sobre el origen de la enfermedad. La enfermedad del legionario se identificó por primera vez en 1976 en Filadelfia, provocada por un microbio que se alimenta del agua y que se denomina legionela neumofila. Solo es peligrosa para los humanos cuando se inhala agua infectada en forma de niebla. En Alcoy, se descartaron las fuentes habituales, como los jacuzzis y las duchas, lo que agravó aún más el misterio. En 2009, la enfermedad volvió a Alcoy. Esta vez, los investigadores rastrearon los movimientos de cada paciente durante aproximadamente 10 días antes de que enfermaran, y se dieron cuenta de que muchos habían estado en un barrio específico donde se estaban pavimentando las carreteras. Esto fue un avance crítico. Una de las pavimentadoras roció agua y tras una investigación más a fondo, se reveló que el tanque contenía agua de manantial contaminada con la bacteria. Aunque las pruebas vincularon la cepa de legionela de 2009 con el vehículo, no necesariamente explicaron las fuentes de los brotes anteriores. 3. Redes neuronales, el problema del gradiente Las redes neuronales son sistemas de inteligencia artificial que ayudan a las computadoras a aprender, como reconocer rostros o entender palabras. Aunque son muy útiles, enfrentan problemas, y uno de los más importantes es el problema del gradiente. Los gradientes son valores que ayudan a ajustar pesos en la red para que aprenda mejor. Sin embargo, a veces estos gradientes se vuelven muy pequeños o muy grandes. Cuando se hacen demasiado pequeños, el aprendizaje se vuelve lento. Cuando se vuelven demasiado grandes, el entrenamiento se vuelve caótico o inestable, como si la computadora se confundiera. Este problema es peor en redes con muchas capas. A medida que los gradientes se mueven hacia atrás en la red, pueden reducirse a casi cero, afectando el aprendizaje de las primeras capas. Para solucionarlo, los científicos usan técnicas como la función RELU, que mantiene los gradientes en un nivel adecuado, y la normalización por lotes, que equilibra los valores. También usan recorte de gradientes, para evitar que sean demasiado grandes. Aún así, este problema sigue siendo un misterio sin resolver en el entrenamiento de redes neuronales profundas. 1. Un cuidador incompetente Algunos misterios son tan extraños y trágicos que nos dejan una mezcla de incredulidad y rabia. Uno de estos casos ocurrió en febrero de 2013, en Nebraska, donde un hombre se resbaló en un piso mojado en su casa y permaneció inconsciente durante cuatro largos días. Lo que hace que esta historia sea aún más desgarradora es que su hijo de 10 años fue quien lo cuidó durante ese tiempo. En lugar de buscar ayuda, el chico, supuestamente, alimentó a su padre con líquidos mientras él yacía ahí, completamente inconsciente. Es desconcertante pensar en cómo un chico que todavía asistía a la escuela pudo ver a su padre en ese estado y no pedir ayuda. No fue hasta que el director de la escuela notó la ausencia del pequeño que las autoridades fueron alertadas, lo que llevó al descubrimiento del trágico destino del padre. Esta situación plantea innumerables preguntas. ¿Cómo se sintió el pequeño durante estos cuatro días? ¿Qué le impidió pedir ayuda? La falta de acción, tanto del niño como de los adultos que los rodeaban, sigue siendo un misterio inquietante, que nos hace preguntarnos cómo es posible que un chico que asiste a la escuela no pida ayuda para un hombre que lleva cuatro días tendido en el suelo, sino que solo le proporcione líquidos para beber? Las mujeres de Greyfriars La iglesia medieval de Greyfriars fue redescubierta en 2012, junto con el esqueleto del desaparecido rey Ricardo III. Debajo de un aparcamiento en Leicester, Inglaterra, un año después, aparecieron cuatro tumbas más. Como era un monasterio, todo el mundo esperaba encontrar algunos frailes o caballeros. A unos metros del rey, un ataúd de plomo ornamentado contenía a una mujer. Era una mujer mayor, falleció antes que Ricardo durante el siglo XIII o XIV, y mostraba signos de alto estatus. Su ataúd estaba dentro de un sarcófago de piedra cerca del altar mayor. Dos mujeres de mediana edad en ataúdes de madera descansaban en la zona del coro en las ruinas, donde estaba enterrado el propio rey. Se encontró una cuarta mujer en un pozo. No se conoce ninguna de sus identidades. La proporción de género también es sorprendente. Los entierros masculinos superan a los femeninos en la mayoría de los cementerios monásticos de Inglaterra. Hasta 20 hombres por cada mujer. Se estima que hay muchas más tumbas, pero no se dará una respuesta clara porque la mayoría están debajo de viviendas modernas. 10 El penique vikingo El penique vikingo, descubierto en 1957 en Askey Point, Maine, es un fascinante misterio sin resolver que ha desconcertado a los expertos durante décadas. Un arqueólogo aficionado se topó con esta pequeña moneda, que inicialmente se pensó que provenía de un antiguo yacimiento nativo americano. Sin embargo, al examinarla más de cerca, resultó ser una moneda noruega del siglo XI. Esta revelación cambió radicalmente nuestra comprensión de la historia temprana de América del Norte, sugiriendo que los marineros vikingos podrían haber llegado a las costas del continente mucho antes de lo que creíamos anteriormente. Los expertos que datan la moneda la sitúan entre 1065 y 1080, lo que coincide con el uso que los nativos americanos le dieron al yacimiento en torno al año 1100. Esto plantea varias preguntas intrigantes. ¿Cómo llegó esta moneda a América del Norte? ¿Los viajeros nórdicos interactuaban con los nativos americanos tal vez a través del comercio o de regalos? El penique de Maine es único, ya que es la única moneda nórdica del siglo XI encontrada en América, lo que lleva a algunos a especular sobre si podría ser un engaño. Curiosamente, una pequeña marca en la moneda indica que podría haber sido utilizada como colgante, lo que sugiere que no era solo una moneda, sino quizás un regalo significativo de los visitantes nórdicos a los pueblos indígenas. Si bien esta teoría ofrece cierta claridad, la verdadera historia del penique vikingo sigue siendo un misterio fascinante que espera ser desentrañado. El destino de Pearl Hart La historia de Pearl Hart se encuentra entre el salvaje oeste y el mundo de los misterios sin resolver. Nacida en Canadá, Pearl parecía seguir un camino convencional después de asistir a la escuela secundaria. Sin embargo, su vida dio un giro brusco cuando se involucró con un jugador notorio llamado Fred Hart a los 17 años. Después de soportar una relación violenta que terminó con Fred abandonándola a ella y a sus dos hijos, Pearl se encontró en un camino diferente. En 1898, se asoció con un hombre llamado Joe Wood y juntos se embarcaron en una ola de crímenes de un año por Arizona, que culminó en uno de los últimos robos de diligencias documentado del oeste americano. Cuando fue capturada, Pearl se disfrazó de hombre, se cortó el pelo y se puso ropa de hombre para llevar a cabo sus atracos. Mientras que Joe Wood recibió una larga sentencia, Pearl fue liberada después de poco tiempo. Lo que sucedió después es un verdadero misterio. Después de su liberación en 1902, aparentemente desapareció sin dejar rastro. Hubo rumores de que ella realizaría un espectáculo unipersonal sobre su vida fuera de la ley, pero el interés se desvaneció rápidamente. Los informes de avistamientos llegaron a lo largo de los años, pero nada concreto. Los historiadores especulan que pudo haber muerto en la década de 1950 o 1960, pero su destino final sigue siendo tan esquivo como el espíritu salvaje que definió su vida. La desaparición de Pearl Harbor es un recordatorio de que incluso las figuras más cautivadoras pueden deslizarse silenciosamente hacia la oscuridad. La Esfinge de Israel En 2013, en Tel Hazor, Israel, los arqueólogos encontraron algo que nunca esperaron encontrar tan lejos de Egipto, una esfinge egipcia de 4.000 años de antigüedad. En concreto, encontraron las patas de la estatua, apoyadas sobre una base. Se cree que el resto fue destruido deliberadamente hace miles de años. Sin embargo, antes de que alguien la derribara, habría medido un metro de alto y pesado media tonelada. Nadie sabe qué hacía una estatua egipcia en Israel. La única pista que queda es una inscripción en la base que lleva el nombre del rey Miserino, el nombre de un faraón que gobernó Egipto alrededor del año 2500 a.C. Es muy poco probable que Tel Hazor fuera conquistada por los egipcios. Durante el reinado de Miserino, Tel Hazor era un centro comercial en Canán, directamente entre Egipto y Babilonia. Era vital para el bienestar económico de dos de las mayores potencias de la zona. La mejor suposición es que fue un regalo. Sin embargo, si lo fue, no está claro por qué el rey Miserino lo envió o, en realidad, por qué alguien se enojó tanto como para romperla. Lo único que sabemos con certeza es que, por alguna razón, alguien construyó una esfinge a mil kilómetros de la gran esfinge de Giza. El Bosque Torcido de Polonia Cerca de la ciudad de Gryfino, se encuentra un bosque notable de 400 pinos muy extraños en medio del gran bosque de Pomerania occidental. Cada árbol tiene una curva distintiva en la base del tronco. Los árboles fueron plantados alrededor de 1930, pero el misterio de cómo un pequeño grupo de ellos llegó a estar tan deformado aún es desconocido. Las curvas laterales antinaturales se doblan de 1 a 3 metros desde la base, mientras que estos árboles perfectamente saludables crecen hasta 15 metros de altura. Hay algunas teorías inusuales en torno al misterio. Algunos dicen que se debe a una atracción gravitatoria especial. Pero esto no explica por qué los árboles se curvan lateralmente, ya que la gravedad atrae las cosas hacia abajo. Otros creen que las fuertes nevadas afectaron a los árboles mientras aún estaban creciendo. Otras teorías más extrañas afirman que un ovni aterrizó en esta parte del bosque o que los agricultores manipularon intencionalmente estos árboles con algún propósito desconocido. Dado que la ciudad fue abandonada en su mayor parte a principios de la Segunda Guerra Mundial y no volvió a poblarse hasta la década de 1970, es probable que nunca sepamos la verdad sobre por qué y cómo se crearon estos árboles de esta manera. 10 La princesa Diana Vigilada La trágica muerte de la princesa Diana suele considerarse algo simple, pero a lo largo de los años han surgido numerosas teorías que ponen en duda esta versión. El 31 de agosto de 1997, el mundo se enteró de un terrible accidente de coche que se llevó la vida de Diana y su compañero, Dodi Fayette, junto con su conductor Henry Paul. El accidente se produjo mientras intentaban escapar de la incensante persecución de los medios de comunicación. La conmoción de su muerte resonó en todo el mundo, con más de 30 millones de personas sintonizando su funeral. Pero pronto surgieron preguntas. ¿Fue realmente un accidente o hubo juego sucio? Algunos especulan que la familia real podría haber tenido algo que ver en evitar que Diana se casara con Dodi y se convirtiera al Islam, algo que había estado considerando. Para echar más leña al fuego, una solicitud del FOIA de 1999 reveló que la princesa Diana estaba bajo vigilancia constante por parte de la NSA, con más de mil páginas de datos que se mantienen en secreto hasta el día de hoy. También hay informes de conversaciones grabadas que involucraban a Diana que fueran filtradas a los medios por el GCHQ británico. Tal vez lo más escalofriante sea una carta que Diana le escribió a su mayordomo en 1993, expresando sus temores de que el entonces príncipe Carlos tuviera la intención de liquidarla. Estos hechos inquietantes hacen que muchos se pregunten si ella fue simplemente una víctima del frenesí mediático o si figuras poderosas estuvieron involucradas en su final prematuro. Puede que nunca sepamos la historia completa detrás del destino de la princesa Diana, pero el misterio continúa cautivando mentes en todo el mundo. 05 La desaparición de Sneha Amphilip La desaparición de Sneha Amphilip es uno de estos misterios sin resolver que te deja con más preguntas que respuestas. El 10 de septiembre de 2001, Sneha, una interna médica de 31 años, tuvo un raro día libre. Lo pasó ordenando su apartamento y chateando con su madre en línea durante un par de horas. Más tarde, salió a comprar algunos artículos personales, incluida ropa de cama y ropa para ella. Cuando su marido Ron regresó a casa, poco antes de medianoche, Sneha estaba desaparecida. Al principio, no estaba demasiado preocupado. Ella a menudo se quedaba con la familia. Sin embargo, todo cambió a la mañana siguiente, cuando se supo la noticia de los ataques al World Trade Center. A medida que se desarrollaba el caos, Ron llamó repetidamente a casa, pero no hubo respuesta. Su preocupación aumentó y se apresuró a buscarla, enfrentándose al caótico tráfico de Manhattan. Al anochecer, todavía no había tenido suerte. Trágicamente, el nombre de Sneha se agregó más tarde a la lista de víctimas del 11 de septiembre. Su familia creyó que falleció como una heroína, ayudando a otros en el caos. Sin embargo, los funcionarios finalmente eliminaron su nombre, lo que sugiere que pudo haber llevado una doble vida o incluso desaparecer intencionalmente en medio de la tragedia. A pesar de varias teorías, Ron Phillip nunca volvió a ver a su esposa, y su verdadero destino sigue siendo un misterio inquietante. La ciudad desaparecida de Urkhammer La historia de la ciudad desaparecida de Urkhammer es una que difumina las líneas entre la realidad y la leyenda urbana. En 1928, esta pequeña ciudad de Iowa parecía una comunidad típica de los Estados Unidos de la época, con jardines bien cuidados y edificios nuevos. Pero cuando se tomaron fotografías aéreas, revelaron algo extraño. No había señales de Urkhammer. En cambio, la zona parecía cubierta de vegetación y completamente desierta. Podría haberse considerado un simple error, pero las cosas dieron un giro extraño cuando un turista se detuvo a tomar gasolina en Urkhammer. Después de repostar, se alejó en el coche, pero se dio cuenta de que el depósito seguía vacío. Regresó al pueblo, pero por mucho que condujera, no parecía poder llegar. Al final, tuvo que bajarse y caminar, afirmando que podía ver Urkhammer justo delante de él, pero no podía acercarse. A medida que surgían más informes, la gente describía al pueblo como abandonado, con casas vacías alineadas en las calles, algunos incluso afirmaron haber visto cómo el pueblo se evaporaba ante sus ojos. Los extraños sucesos fueron noticia, pero cuando se produjo el desplome de la bolsa de 1929, el misterio quedó en gran medida olvidado. Años después, los recién llegados a la zona descubrieron restos de lo que una vez fue Urkhammer. Se trataba de una historia espeluznante o esta ciudad realmente desapareció poco a poco, junto con sus residentes. El misterio sigue sin resolverse y nos lleva a preguntarnos qué sucedió realmente con Urkhammer. Eso es todo, amigos. Ahí lo tienen. 12 misterios que nos dejan con más preguntas que respuestas. Pero aquí va una idea. Y si algunos misterios es mejor dejarlos sin resolver, es fascinante cómo lo desconocido nos mantiene preguntándonos, provocando una curiosidad infinita. Si disfrutaste explorando estas historias extrañas y desconcertantes, no olvides darle a me gusta y compartirlas con otros amantes del misterio. Y quién sabe, tal vez seas tú quien descubra la verdad detrás de uno de estos enigmas. Asegúrate de suscribirte y tocar la campanita para que no te pierdas la próxima inmersión profunda en lo extraño e inexplicable. Hasta la próxima. Mantén la curiosidad.